¡Yo! Esto es fiesta en la cocina. Aquí estoy yo todo contento haciendo unas almejas a la marinera para el canal. Todo parecía ir bien cuando ocurrió lo peor. Algo no iba bien. Ese caldo estaba demasiado oscuro. Una almeja me arruinó todo el plato. Te voy a enseñar a evitar esto. Lo que hay que hacer en el caso de las almejas es lavarlas por fuera e intentar abrirlas de una manera suave. Vais a ver que si la almeja está bien, el bicho ofrece resistencia. Y si se abre fácil o pesa poco, eso es que tiene fango o arenilla dentro. Todo esto que parece mucho jaleo limpiándolo una a una se hace más rápido de lo que parece. Y creerme, merece la pena. Pero por si esto fuera poco, las que están vivas y bien cerradas tienen arenilla dentro y otras impurezas. Te voy a enseñar a limpiarlas totalmente. Esto vale para almejas, coquinas y todos los moluscos. Para lavarlas a fondo vamos a necesitar agua de mar. Y si no la tenemos, nos la fabricamos. La concentración de sal en el mar es de 35 gramos por litro de agua. Con medio litro de agua fría y una cucharada sopera de sal gruesa diluida en ella, dará como resultado un agua parecida a la del mar. Una vez diluida la sal en el agua, echamos nuestras almejas, coquinas o el molusco que queramos lavar. Y que sepáis que se van a limpiar mejor si el agua las cubre poco. Ponemos un papel film cerrando bien el cuenco por encima y a la nevera a 30 minutos o una horita. Van a estar muy a gusto, como en el fondo del mar, oscurito y fresco. Y lo que van a estar haciendo realmente dentro de la nevera es limpiarse solas. Se abren y pasean por ahí, por el bol, así se les quita la arenita de dentro, escúpen impurezas, etc. ¿Veis? Por esto ponemos papel film cubriendo el bol. A ellas les gusta mucho salir y entrar del agua, así que si las cubre poco se limpian súper bien, porque salen y entran muchas veces. Y si lo hacéis así, las tendréis siempre súper limpias y podremos disfrutar de un plato espectacular. Si no las hemos limpiado bien, se convierte en una pesadilla, ya lo sabéis. Mirad la diferencia de color de caldo, esto sí que es apetecible, un 10. Dale like si te gustó el vídeo y suscríbete si no lo estás, porque vamos a subir muchas más recetas y trucos muy chulos como estos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en otra receta. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!